hola bienvenidos a otro vídeo recuerdan que en el vídeo de los 5000 gracias les dije que de chiquitito quería ser actor como muchas cosas en la vida si uno lo desea se llegan a cumplir quizás no cuando uno lo espera pero si luchamos mucho por esos sueños llegan sin lugar a dudas les voy a mostrar mi primera experiencia en un corto cinematográfico y todo esto va a ser relatado por su director mi amigo juan francisco taño por favor recuerden suscribirse y apretar el botoncito de la campanita que es la mejor forma de apoyarme en todo lo que emprendo y todo lo que tengo para mostrarles disfrutenlo hola mi nombre es juan francisco taño y quiero contarles una historia de cómo conocí a ceba que es una de mis personas favoritas en este mundo porque no para siempre de sorprenderme bien estaba haciendo un curso de dirección de arte con un director de arte muy conocido se llama walter cornás era una especie de seminario en unas vacaciones porque sentía que como director el arte era una pata floja que tenía y en este curso en este seminario workshop había que hacer un corto bien él te daba un audio de un personaje de dos mendoza que está basada en un cómic y había que ese audio armar en la locación y como una especie de trailer había que conseguir un lugar se nos había caído una de las locaciones estábamos de buscar con el grupo locaciones encontré una foto de un fotógrafo de cosplayers que ahora no recuerdo el nombre que se va a ayudar que había sacado unas fotos muy muy buenas de una cosplayer mujer que estaba haciendo el personaje de la nueva película de it la de muchetti estaba muy buena la producción y yo me sentí un poco mal porque en vez de decirle che qué buenas fotos y entrarle por ahí de una le dije che dónde sacaste esa locación es buenísima y ahí bueno me pasó el contacto de se va nada primero era la locación fui a ver la locación se va ya me parece un loco lindo porque me dijo mira yo hago esto lo otro empezó a contar y que tenía un montón de habilidades que sabía de un montón de cosas que tenía un montón de bagaje cultural de lo que es este mundo de la cultura pop y la locación era una cosa de locos era inconcebible en otro lugar una locación a 100 una locación a 100 una locación a 100 así que dijimos bueno arreglamos vamos a grabar ahí la idea es que el corto lo tenía que grabar porque era lo que conseguíamos el novio de una de las chicas del grupo que medio no me copaba la idea porque bueno me parecía como que bueno era como que actúe en la típica bueno no sé quién actúe bueno actúe tu novio o tu novia bueno y de repente falló y le digo a seba che te animás a hacerlo vos y me encantó la humildad de seba de que dijo bueno lo hago y de repente me di cuenta que el tipo era un capo el tipo era un capo mal y se fagocitó ese personaje y se lo hizo propio se transformó en doc mendoza y ahí vi que se va tiene un talento muy grande para la actuación y para componer personaje para construir personajes y eso me gustó mucho y y de ahí es que forjamos una amistad un poco cibernética si se quiere pero con seba y la verdad que lo admiro un montón y es una persona que tiene múltiples habilidades es un mac giver te puede resolver cosas de decirte yo sé quién lo sabe hacer yo sé dónde lo puedes hacer te tira ideas te puede hacer un personaje algo re importante que tiene seba y a veces pareciera no importar que es el conocimiento de campo sobre lo que se está contando sobre el género a mí me pasó grabando personas que capaz actúan bien en una prueba de cámara lo hacen bien pero a la hora de grabar hay una desconexión con ese género que uno quiere contar puede ser el terror puede ser la aventura géneros bien bien clásicos que al tener seba un bagaje muy grande de estos géneros te da algo distinto y esto es algo que hay que empezar a hablar y que hay que empezar a anotar bien casi casi vuelvo a usar esa locación para un corto que había escrito que nunca pude llegar a filmar un corto de terror que trata sobre una niña que vive con sus abuelos y tiene agarofobia miedo a los espacios exteriores y abajo en el primer piso en planta baja vive una especie de bruja y la bruja tiene algo que esconde en la casa en su sótano y yo quería usar ese sótano para contar esta historia les quiero dejar un poco algunas concept art que armamos para este corto que todavía no grabamos que los hizo Pedro Juliá que es otro gran artista y bueno quiero grabar algo con seba así que vamos a trabajar en algo juntos próximamente porque lo admiro mucho ¿vos ya filmaste un corto? contame acá abajo poneme el link así lo veo no filmaste nada pero te gustaría filmar algo contame que te gustaría filmar a que personaje te gustaría interpretar comentame acá abajo también que leo todo y les respondo a cada uno de ustedes y ahora si disfruten el corto Doc Mendoza Detective Paranormal i protect the humans from the monsters and vice versa They are around us. They always were. They had a big part in events that changed the world as we know it. They had a big part in the world and they had a big part in the world.